Hola, espero que se encuentren súper bien. En este caso les traigo un video de productos terminados. No son muchos, pero los tengo hace meses y pues ya quiero botarlos. Y pues nada, los tengo aquí. Lo primero que voy ya a botar, porque se venció y lo que queda es un poquito, es esta crema humectante. Así que es una humectante de Pons. Y era bastante buena, se absorbía bastante rápido en la piel, que eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta que se queden como que grasosas y húmedas, no me gusta. Esta sí, me gustó. De volverla a comprar, la compraría más pequeña. Pero quisiera probar otras, así que por el momento no la voy a comprar. Pero no fue que no me gustó, me gustó bastante. Terminé también esta base, y es lo que le queda es un poquito, de Wet n' Wild. Esta es la Cover All. Y últimamente la estaba usando bastante, porque como es bien liviana, pues para estas calores, pues es buena. Y pues sí, creo que la voy a comprar más adelante. También terminé otra vez el shampoo de suave, que me encanta, ya yo he hablado en otro video de productos terminados, que me encanta el shampoo. Porque me ha ayudado mucho con la horquetilla. Y pues sí, lo volví a comprar, inclusive hoy lo volví a comprar, así que me gustó mucho. Terminé también esta estuadita desmaquillante de la marca Studio 35 Beauty. Y no me gustaron, porque me arden en los ojos. No me podía sacar el maquillaje de los ojos con esto, porque me ardía bien brutal. Así que no creo que las vuelva a comprar. Y tampoco era que sacaban rápido el maquillaje, había que usar como dos. Terminé también esta otra. Esta sí, hace tiempito que las terminé de L'Oreal. Estas me encantan, porque no arden en los ojos como aquella. Y estas sí las volvería a comprar. Había terminado estos algodones de la marca Zoom. Que no me gustaron mucho. No creo que los vuelva a comprar. También había terminado este cleanser de Clean & Clear. Este sí lo voy a comprar porque me encanta. Deja la cara súper refrescante. O fresca. Y me encanta. Pues la sensación que deja. Y los granitos que tiene son bien suavecitos. Y se disuelven súper rápido. También había comprado este otro cleanser. Que se me terminó. De Neutrogena. Pero este no es como el otro que es anaranjado. Este era como un rosado. Es pink. Grapefruit. Y no me encantaba tanto como el otro. Así que no voy a volver a comprar este que es rosado. Mejor es el otro. También terminé este blush de NYC. Este es el que es Mosaic Face Powder. En el color 723A. Y pues se me había roto. Y pues. Ya lo que le quedaba. Estaba todo roto. Así que no. No lo pude arreglar. Y sí lo voy a comprar más adelante. Por ahora no. Porque tengo bastante abierto. Pero. Me gustó bastante. Deja un color bien natural. Bien bonito. También había terminado. Este desmaquillante de ojos. De Avon. Lo vuelvo a comprar. Porque este es mi desmaquillante de ojos. Favorito. Remover el maquillaje de los ojos. Súper rápido. Y me encanta. Porque deja esa área. Bastante unectada. Y también había terminado. Este dry shampoo. O mejor dicho. No lo terminé. Fue que se dañó. Yo creo que yo lo llegué a usar. Como por. Cinco veces. Si a paso. Y lo había dejado de usar. Como por un mes. Yo creo. Cuando lo volví. A. Pues a coger para usarlo. No salía nada de producto. Como pueden ver. Y todavía. Tiene. Pero se puso bien aguado. Y no sale. Así que. No lo vuelvo a comprar. Y nunca más. Porque. Fue un fracaso. De verdad que no. No lo recomiendo. Y pues nada chicas. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario. Me lo dejan en la parte de abajo. Y pues estarás con un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.